Hombres fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil por su presunta implicación en el femicidio de Paola Carolina Rímola Samayoa y María José Echeverría Duarte, así como el asesinato de David Eliseo Fuentes Medina. Ambos fueron capturados tras ocho allanamientos realizados en Escuintla, Santa Rosa y Villanueva. Uno de los aprendidos trabaja en el Centro de Salud de Escuintla. El pasado 8 de octubre se activaron dos alertas Isabel Claudina tras la desaparición de las mujeres y se denunció la desaparición del hombre. Ese día, el cuerpo de Eliseo Fuentes fue localizado en el área conocida como los Conacastes del departamento de Escuintla, mientras que el cuerpo de Rímola Samayoa y Echeverría Duarte fueron localizados en Escuintla y Zacatepeques, respectivamente. Sobre la captura de dos hombres presuntos implicados en un triple crimen. Ellos fueron identificados como Javier Alejandro Renato Duval Mancía y Álvaro Alejandro López Ávila, de 20 años. Están sindicados del delito de femicidio y asesinato, según la orden de aprehensión emitida por el juzgado de turno de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Derivado de estas acciones en las dirigencias judiciales que se practicaron en estos departamentos, podemos informar sobre la incautación de indicios que fortalecerán el proceso de investigación. La camioneta en la que se trasladaban las víctimas fue localizada en Santa Rosa dos días después de que se reportara la desaparición. Supuestamente se dirigían a una reunión de negocios. De acuerdo con el informe, Rímola Samayoa fue vista por última vez en un centro comercial de la calzada Raúl Aguilar Batres en la zona 11. Sus compañeros María José y David Eliseo estuvieron en la avenida Las Américas, zona 14, antes de desaparecer. Estos últimos pretendían desplazarse hacia Matitlán. Ninguno llegó a la cita.